Si supieras la falta que me haces Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No sigamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Mueva 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 ¡Gracias!